Soy Tipo 11 Buenas noches, buenas noches Venezuela, buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias Bienvenidos a Erika Tipo 11, una de las cosas que más une a los venezolanos a esta hora Si señor, esto, esto O tomarse algo Sabemos que eso de tomarse algo no es ir a tomar un café, ¿no? O un té, una agua de jamaica, un jugo de mandarina Ese algo, lo entendemos perfectamente Tiene como un código en nuestro cerebro que lo captamos inmediatamente Fíjense, hay una gran diferencia Vamos a tomarnos un café Uy, estoy ahorita muy ocupada, llámame a ver cómo estoy en la semana En cambio te preguntan A ver, ¿cuándo nos tomamos algo? ¿Qué haces esta noche? ¿Qué vas a hacer? Viste, tiene un efecto distinto Nos encanta reunirnos para tomarnos algo, ¿es o no es? ¿Sí? ¡Epa, doy comilazo! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! Conversar y compartir un rato también ¡Sí! ¡Mir rato! ¡Vale, dale, qué fuerte! ¡Salud! ¡Salud, mi reina! ¡Buenísimo! ¡Sí! Celebrar nuestros triunfos, ¿vale? ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! 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 Espero que no sea al vidrio. También nos juntamos para llorar, por lo que no pudo ser. Dale, pues. Que ustedes han llorado, no sean ridículos. Dale. Salud. Bueno, fue bonito mientras duró. Lo malo es lo que pasa. Sí, 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 tú vas a ver, que el año que viene celebro. Ay, Dios mío. ¿Para reafirmar nuestra amistad? ¿Ah? ¡Otra botella! 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 ¡Mi niña bonita! 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 Alicia, te quiero, mi gorda. My friend... Ah, no, Alicia, ¿cómo es que eres? Valentina. ¡Fres por ever, mi gorda! Para siempre, para siempre. Nadie no se va, pero... El problema del exceso etílico, aparte del ratón insoportable, es que unen tanto, que a veces unen de más. O sea, ¿cuántas relaciones no han comenzado en medio de una gran ingesta de alcohol? Miles, ¿no? ¿Quiénes se han puesto besucones con unos traguitos encima? ¿Ah? ¿Levanta la mano? ¡Ah, levanta la mano! Dale, mi reina, levanta la mano. Dale, la nueva, claro. Leonardo Villalobos, levanta la mano. Muy bien, me parece muy bien. Así me gusta, así me gusta. Ahora, esas relaciones no sabemos si duran después de la mañana siguiente. Eso ya es otra cosa, ¿no? Estás así, arropadita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, quién es este! ¡Ay! ¡Ay! Siguemos para la lámpara de mi casa. Ahí está mi esposo. Es más, vamos a ir más lejos. ¿Cuánta gente nace entre agosto y septiembre? Un gentío. Un gentío nace en esos meses. ¿Cuándo los concibieron? Saquen la cuentica. Agosto, julio, junio. Mayo, abril, marzo. Febrero, enero. ¿Diciembre? ¡En diciembre! El mes de la rumba. El mes de los pinos, las nueces y las rascas. Sí, señor. Es más, por ley, las nacidas en esos meses deberían llamarse algo así como Rascatriz María González. Estílica de la Vega. Alcohol, Eduardo Rodríguez. O Peancho Flores también. No, señores, por favor, no me agarren en serio. No se vayan a poner creativos, esto es un chiste. No vayan a poner esos nombres. Ahora, lo más difícil en un abuso, ¿no?, de bebidas espirituosas es adivinar exactamente cuándo llega la volteada del cerebro. El efecto Linda Blair. Cuando te transforma. Cuando estás a punto de explotar y perder el control. O sea, nosotros intuimos que se acerca, ¿no?, que viene por ahí. Es como Cristo, ¿no?, que viene. Pero no sabemos cuándo. Hay señales, hay síntomas. La cosa es que cada quien tiene los suyos, son síntomas personales. Digamos, o sea, yo tengo una amiga que cuando está a punto de rascarse empieza a meter un ojo. Mira, en lo que mete ese ojo ya yo sé que tengo que quitarle la llave del carro. Porque lo que viene es candela. ¡Érica! ¡Érica! Mira lo que me encontré está chayán aquí. ¿Verdad que eres chayán, mi amor? ¿Verdad que eres chayán? Nos vamos a casar. Vamos a una fiesta en América. Fiesta. En América. Fiesta. Véname. Véname. Eres chayán. Terrible, es terrible. Hay otra amiga que cuando se ríe me pega. Sí. Esa es cuando se pone muy emocionada. Entonces viene la amiga mía y se encuentra a César. ¡Ven, valiente! Ven para acá. Chavo, tú si eres... Tú si eres cómico. No me hagas esto. Tú si eres sí te quiero. Caramba. Ay, chavo, no me hagas reír. Pero déjame hacer el axi. Ya, bueno, te puedes ir. Hay otra amiga que cuando bebe mucho habla inglés. Hi, hello. I love this evening. I love it all. I love my friends. I love my friends. I love the country. Venezuela, Caracas. It's the best country in the world. Caramba. Tengo otra que cambia de opinión con un par de tragos encima. Esa seguro también la tienes. Llegamos a un lugar y te dice Chama, si me desprendía me quitas el celular. Recuerda que el otro día llamé a mí 35 veces. Y al rato se vuelve dame el celular. Dame el celular que le tengo que decir lo que siento. Hay que saberlo. A mí no me pasa eso exactamente, ¿no? O sea, en los extraños y es casi sí, 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 ¿no? Cuando yo me tomo unas copitas no es mucho, me cae mal, ¿no? A mí se me pierde el síntoma este del GPS. Yo lo pierdo. Todo se daña, todo se daña. No sé dónde me ubico. O sea, yo quiero bailar y aparezco en la cocina. Y no sé cómo llegué ahí. O sea, yo quiero ir al baño y aparezco en la pista de baile. Pero está bien, está bien, todavía se puede manejar. cuando me pongo China, caballero, sáquenme de aquí. ¿Saben cómo es China, no? Esa es la clave. Esa es la clave, pero si acaso me ven por ahí medio perdida. Pero al menos, no me da por atacar todo lo que se mueve, que ese generalmente es el síntoma de los tímidos. Cuando tú ves que se ponen como si nunca hubiesen visto una mujer en su vida, ya están listos. Y ves que se paran delante de uno y empiezan a bailarte. ¿Qué pasa? O sea, no hablan, no hablan, porque no hablan, sino simplemente bailan y miran. Bueno, chavo, ¿qué te pasa? Salte para allá. A cada quien le llega diferente, la verdad. A cada quien le llega diferente su momento de la rasca. Pero, siempre terminamos igual. Jurando que no lo volvemos a hacer. que no tomamos más. Pase, muchachos, por favor. No está mal. Yo juro, frente a todos los presentes, yo juro, frente a todos los presentes, baja la voz, mi reina, que para no terminar como Charlie Sheen, tenemos que terminar el juramento, gorda, yo sé que duele. No beberé más nunca. Salud. Mil años. Mil años, mil años, muchachos. Váyanse a dormir, dame una siestica. No lo vuelvo a hacer, te lo juro que no lo vuelvo a hacer más. Ya volvemos con Madérica, tipo 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!